Carmen y Gemma continúan el largo viaje que les queda por delante y nosotros nos vamos hasta Nevada City. Allí vive la andaluza Kina Méndez. Con ella hemos quedado en el estudio de grabación donde está preparando su próximo disco. ¡Hola, hombres! ¡Te pillamos en plena faena! Pues mira, casi terminando un temita que estamos haciendo de flamenco por bulería. ¿Por qué no? ¿Por qué no eres cantadora? Soy cantadora, soy de Jerez. Estamos haciendo aquí en California un disquito de flamenco. Algo inusual, pero muy bueno. Hay una comunidad de flamenco muy grande. Hasta que llegué aquí no sabía que existía esto, pero mira. ¿Cuánto tiempo llevas tú por aquí? Pues llevo ahora mismo hace un añito. Vine en abril del año pasado por dos semanas y mira todo el tiempo que llevo. Aquí me casé, aquí estoy trabajando y aquí me va feliz la vida. ¿Y trabajas con? John Morris. ¿Cómo es Kina? ¿Canta bien o no? John es un ingeniero excelente. Pero los besos, primo mío, de tu boca, niño, no sé dónde va. Los besos de tu boca, no sé a dónde, no sé a dónde va. No sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde. No sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde. No sé a dónde. No sé a dónde. Mira, antes de irnos, te voy a presentar a mi marido, Gopal Mende Slaboni. Guitarrista flamenco. Hola, Gopal. Hola. ¿Qué tal? ¿Tocando ahí la guitarra? Sí, un poquito de danza mora. ¿Estuviste en España? Sí. ¿Dónde? En Sevilla, dos años, en 99 y 2000. Fui muchas veces a Jerez y Granada. Me encanta Jerez. Y al fin. ¿Tienes una jerezana en casa ahora? Jerez vino a California. Sí. ¿Y la familia lo conoce o no? Por Skype. Qué mundo más extraño, ¿no? Conociendo una familia por Skype. Es que nos queríamos casar rápido. Con Skype. Niña, en la recesión, ¿verdad? No me digas. ¿En la boda? ¿Con Skype? ¿Y con tu familia? Mira, y aparte pasó una cosa increíble. Vino la policía a casa de mi tía porque estaban armando muchos jaleos. Yo le hablaba y le decía, mire usted que me estoy casando, que es de verdad. Digo, no le vaya a poner una multa. Bueno, estamos ya en Nevada City, ¿no? ¿Y no? Este es el sitio donde vivo. Hoy hace sol, afortunadamente, pero la mayoría del año está nevando. Está muy bonito porque todos los edificios son de la época de la fiebre del oro. Entonces, te quedas un momento mirándolo y te transporta, ¿no? A esa época. La primera vez que yo vine aquí fue cuando pasó lo del atentado de las Torres Gemelas. No me digas. Sí. Yo trabajaba con Salvador Tábora y nada más el día justo llegar pasó esto. La impresión que yo me llevé de América fue eso, que son muy patriotas y realmente la cultura aquí es bastante superficial. ¿Esto qué esquina? Pues esto es una maquinita vending para recoger los periódicos, para leer los periódicos diarios de la ciudad. Y vamos a comprar uno, así se hace. A ver. Abre esto. Anda. Y aquí tienes tu copia. La unión. Voy a mirar un momentito aquí a ver si nos tienen anunciado porque este fin de semana tenemos mucho. Mira, me tienen anunciado pero con la foto de mi marido. Anda, ¿y qué pasa con la tuya? No sé. Ahí está. Que tendré que hacer otra fotito. ¿Cómo llevas el inglés tú? Pues mira, estoy dando mi clase. I'm speaking English very well. Little by little. Nevada City es importante porque fue la ciudad por excelencia de la fiebre del oro. Porque el río Yuba atraviesa esta ciudad y era donde se buscaba el oro con estos cañones de agua. Este fue el primer cañón de agua que erosionaba las rocas y sacaba el oro. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención cuando llegan? Realmente los coches que son muy grandes y aparte le ponen unas ruedas que no tienen nada que ver con lo que viene de fábrica. Pero les encanta a ellos tunear. Oye, aquí suena un cajón. Bueno, pues este es mi gran amigo Rogelio que fue modelo y vivió mucho tiempo en España y le encanta el ambiente del sur, de Andalucía. Bienvenidos a California. ¡Vamos allá! Es un cartecito. ¡Qué suerte tenemos que tenemos allá! ¡Mira! ¡Ay que me faltan las playas de caña! ¡Ay que me faltan sus calas! Poniente, levante a mí y me da igual. El viento acaricia la truna. ¡Ole, Rogelio! Con ojos cerrados del atardecer. ¡Quemado en mi mente para siempre! ¡Cado momento que no estoy ahí! ¡Iguaqui, una vida perdida! ¡Vamos allá! ¡Pero no! ¡Vivo en California! ¡En California! ¡En Cádiz no es igual! ¡Yo vivo en California! ¡En California! ¡En Cádiz no es igual! ¡Eh! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Tas, tas, tas! A mi tienda favorita de aquí, que es tienda de segunda mano, pero con calidad y te encuentras cosas increíbles y a precios muy buenas. ¡Entramos! ¡Qué nada más entra ya, ¿eh? ¿De la que? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Se pega con California? ¡Mamá que no! ¡Cádizfornia! Tiene una cultura de reciclaje y de bondad, porque todo lo dan, lo dan gratis. Se recauda dinero para según qué causa. ¿Y qué cosas compras tú por aquí? Pues realmente aquí lo que compro son sombreros. Mira las botas para bailar con bulería. Y también se estila mucho disfrazarse. De hecho, hay un festival que se llama Burning Man, que es en verano y está en el desierto, es un concierto en el desierto. Mira a quién tenemos aquí disfrazado. A Gopal ha llegado antes de nosotros. A Gopal le gusta, le gusta disfrazarse. Mira, ponte este, ven. Ese es más español, más... Sí. A Gopal, te queda muy bien. Cada uno nos pega más una cosa ahí. Cara de torero, arsa. ¿Son caras las cosas aquí? 14 dólares. Otra cosa que hay aquí son las tasas. Tú ves un precio y dices, oh, qué bueno, ¿no? 8 dólares. Pero realmente cuando vas a pagarlo, te dicen 12. Es como el IVA, sin incluir. Eso es. Vamos a entrar aquí, que es una tienda típica de helados americanos, de ice cream. Y me llamó mucho la atención por la forma de los helados, ¿no? Que sale como en las películas. Esto es un paraíso para los peques y para los no tan peques, ¿eh? Please, want a scoop? Sí, eso. Sí, eso es bueno. Anda, mira qué bien despachado. Anda, su banderita americana y todo, ¿a qué lo envuelves? Ya te digo, aquí son los más patriotas del mundo. Vamos a probarlo. Es rico. Aquí tenemos el National Hotel, que es el más antiguo hotel de California. Tiene la leyenda de que tiene un fantasma. Cuando tú le dijiste a tu familia allí en Jerez que te venías para acá, que te quedabas aquí, ¿ellos cómo se lo tomaron? Pues realmente no fue así, porque como fue trabajando... Mami, ¿qué me quedo un mes? Vale. Mami, ¿qué me quedo otro mes? Vale. Bueno, Kina, ¿qué pasa contigo? Bueno, mamá, que he conocido a un guitarrista y estoy muy bien aquí con él. Bueno, pues ya habéis conocido la ciudad de vivo en Nevada City y nos vamos corriendo por San Francisco para trabajar un poquito. Ya hemos llegado después de dos horas y media de camino. Aquí todas las distancias son lejanas, son muy lejos. Y este es uno de los sitios en los que vengo a trabajar todos los jueves aquí en San Francisco. El flamenco se llama B44. Como ves, está todo lleno todos los jueves. Aquí entiende la gente el flamenco. Lo que entiende es la energía con la que transmiten las cosas. Yo pienso que el flamenco solamente hay que sentirlo. Este es mi gran amigo y compañero, estupendo guitarrista. Se llama Jason McGuire. Es de California. Pertenece al clan de los canasteros de California. Los buenos que estamos nos juntamos para hacer poquito pero buen flamenco. ¿Cómo es que trabajas con Kina? Increíble. Es una artista increíble, una mujer increíble, una amiga increíble. Y cada vez que jugo con ella es otra lección. Es increíble. Increíble. Spanglish. Yo tengo que practicar. Spanglish de Jerez. ¿De dónde te viene a ti esta rama flamenca? Pertenezco a la familia de la paquera de Jerez. Se lleva en la sangre, se estudia, se aprende, se sigue aprendiendo. La carrera de cantaora, de artista, es una carrera de fondo. Vamos a verte cantar un poquito, ¿no? Venga, a ver cuándo empezamos. A ver si se anima Jason. Seguro que no ha visto en ninguna otra parte. Solo en esta tierra. ¡Suscríbete al canal!